Estas bandas el próximo 28 de agosto y se estará preguntando ¿Qué onda los chavos del cafecito de la mañana me van a llevar? Efectivamente en este momento tenemos un regalito, una cortesía para la primer persona que se conecte en Facebook del cafecito de la mañana y que nos ponga yo, Pepe Barbosa, quiero disfrutar de OB7 y de Cava Bueno, pues eso usted tiene que decir su nombre, por ejemplo Yo, Eli, yo, Pepe, quiero disfrutar de estas bandas de OB7 y Cava en Ciudad Juana Ahí está, oye, qué guapos nos ponemos para toda esa gente que nos ha estado preguntando Por eso yo les digo que no se despeguen de su televisor Las dos horas que estamos aquí en vivo para que se lleve sus regalitos y nos acompañe a esos megas, megas eventos Oye, ¿qué pasó? No te dio hambre Sí, ya me dio hambre A mí me dio mucha hambre ¿Te dio hambre? Si hace hambre va, mira, ahí viene Wally y da Pónmela, pónmela Ay, qué rico, es cuando más ama Wally Tut, 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 miren nada más Y es que llega Wally desde Cafetería 44 Donde en Cafetería 44 lo atienden a usted como rey o como reina o como principito si es niño, ¿a que sí? Venga, hace para acá Wally Wally, ¿qué desayunaste, Wally? Huevitos ¿Qué no son, Wally, huevitos? Wally, huevitos Parece que estás tonto, Wally Wally, el día de hoy viene Yo, tú no entendiste, Pepe Ah, yo entendí mal Miren nada más, qué rico Viene Wally desde Cafetería 44 lo está trayendo El día de hoy se le antojó, tal vez, ¿qué serán? Unos taquitos de... Cric, 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 cric Adobada Pues es que no les ayudo por más Al pastor, sí Parece que son al pastor Parece ser que son al pastor, ¿verdad? Bueno, parece ser que son al pastor Unos taquitos así, usted diga, pues los taquitos esos que no saben y no sé cómo se llaman Adobada, Pepe Pero, bueno, pues ahí está, esos taquitos riquísimos Esos taquitos que son como de adobada Muy ricos Venga hacia Cafetería 44 y se le antoja, mire, así con su, mire, con cilantro Con su guacamolito, con su salsita y con su cebollita el día de hoy Le ponemos un poquito de limoncito, rico y sabroso A mí se hace que son de adobada, ¿verdad? Que es igual Sí, Pepe Sí, son de adobada Muy bien, ahí está Qué rico Y tú, mija, ¿qué pediste? Oye, yo creo que a toda la gente se le hizo agua a la boca, riquísimo Sí, yo creo que sí, ¿eh? Taquitos, mira, yo pedí, por supuesto, una rica avenida para empezar el día con mucha energía Sí Con canela y también un pan tostado lleno de mermelada A usted le pueden poner lo que usted quiera, mantequilla, mermelada, miel Lo que usted guste, porque aquí en Cafetería 44 lo consentimos Usted venga y desayune lo que usted quiera Porque, mire, va a encontrar un sinfín en el buffet de Cafetería 44 Y se va a ir llenito, satisfecho para empezar su día, ¿verdad? O si quiere venir a comer, pues aquí lo esperamos en la tarde Con riquísima comida y, por supuesto, de postre, los ricos ¡Hockey! ¡Hockey! Véngase a disfrutar de estos hockey riquísimos en Cafetería 44 Buen provecho a las personas que están desayunando Vámonos a una pausa, desayunamos y regresamos No se vayan ¡Hockey! 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 ¡Hockey!